Hola que tal, como esta toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales, le mandamos un saludo de parte de su amigo Carlos Pizarro el doctor del crédito y pues bueno estamos entregando otro vehículo más super contentos aunque afuera está cayendo una tormenta de nieve nosotros aquí seguimos laburando para entregar estos vehículos a todos nuestros clientes ¿Qué tal señor? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Diego y ella se llama Mariana Platíquenos muchachos ¿Cómo fue su experiencia con nosotros? ¿Cómo fue que supieron acerca de los servicios de aquí de Carlos Pizarro y ahora se llevan su preciosa camioneta? Pues los conocimos por internet y la hermana de ella nos dijo que pues aquí podíamos comprar un carro, ayer nos dimos la vuelta que dice que a ver nada más ayer y pues salimos con camioneta pues nos gustó, nos dieron el crédito está bonita, el año, todo cómoda y ahorita para la nieve cayó a madre. De perlas. Cayó de perlas ¿Pensaba el día de ayer que iba a comprar? Nada más dijo pues vamos a ver Pues sí tenía la idea de comprarse y se vea algo que me gustaba pero dije primero hay que ver si me dan el crédito o no y qué carro hay, no porque luego a veces nos dicen vas a un dealer y te dan lo primero que tengan ahí, que ya quieran sacar y pues no, había bastante variedad y nos gustó estas y todo se acomodó y pues dijimos de una vez no hay que perder la oportunidad ¿Se van contentos con su camioneta? ¿Ah qué dices? Sí, muy contentos ¿Qué le dirías a esas personas que nos están viendo por ahí? Que andan pensando en comprar un vehículo ¿Qué les dirías a las personas que andan? Si tienen la oportunidad pues lo hagan y ya que no lo piensen más Que vengan aquí Que vengan Y recuerden Diego Reyes referido Ahí nos vamos Y los esperamos a todos ustedes que nos vengan a visitar en el 888 de Dornmills Road en las instalaciones de Dornmills Cryler vengan para que así yo los voy a atender personalmente y así saldrán manejando su vehículo con nosotros Muchas gracias Los espero pronto Que Dios me los bendiga